José María Villalta Muy buenos días, muy buenos días. Un gusto estar aquí en el programa una vez más en Canal 15. Buena nota, don José. Don José, vea el escenario y ahora se lo planteaba un poco a los compañeros también. El 24% de las megaempresas no pagan, ya lo había dicho Contraloría. Un ejercicio ciudadano que creo que es muy valioso desde un recurso interpuesto logra una reivindicación y es algo que la ciudadanía venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos la lista y usted ha presentado una iniciativa también en ese sentido desde Asamblea Legislativa. ¿En qué consiste? Sí, bueno, hay que recordar que esta lista la conocemos únicamente porque unos ciudadanos se emponcharon y se cansaron de que Hacienda les negara la información y metieron el recurso de amparo, pero realmente Hacienda tapó esta información hasta que la Sala Constitucional le dijo esto es información pública, ustedes no pueden seguirla ocultando y lo que no queremos es que esta situación se repita, que no sea porque los ciudadanos tienen que ir a meterse a la cuartazos, sino porque es una obligación de transparencia de tener accesible esta información a la ciudadanía y entonces que exista la obligación de publicar esta información de forma periódica y actualizarla periódicamente. Don José, cuando usted dice que tapó la información, quiere decir que también Hacienda lo tenía perfectamente bien identificado y nunca hizo un esfuerzo verdaderamente por hacer esa recolección. Hay que recordar que desde el 2012, y fue una moción que yo impulsé la vez pasada que fui diputado, se reformó el artículo 115 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que establece que es información pública los nombres de los deudores tributarios, de los sujetos tributarios fiscalizados y el monto de las deudas. No estamos pidiendo que se publiquen las declaraciones de impuestos y todos los datos personales. El Ministerio de Hacienda tiene esta información porque en la lista salieron empresas, como ustedes comentaban ahora, que tienen cinco periodos, seis periodos de declarar cero utilidades, nueve periodos. Entonces, ya ellos hicieron el proceso de fiscalización. Y lo que les estaban pidiendo a estos ciudadanos, con toda la razón, es que hagan público esos nombres de estas empresas que declaran cero utilidades, que hay que aclarar que no es todo el marco de la posible evasión. Esos son, tal vez, los casos más extremos, pero habrá otros que declaran mucho menos utilidades de las que realmente tienen. Esos no están en esa lista. Entonces, realmente, esta información se hace pública porque los magistrados de la Sala Constitucional, analizando la ley, analizando los principios constitucionales, le dicen a Hacienda, usted no puede ocultarle esa información a la ciudadanía, esa información es pública, no se está afectando la privacidad de nadie porque son datos que ustedes mismos han elaborado en sus fiscalizaciones. Y, más bien, publicitar esta información va a ayudar a la transparencia e incluso va a ayudar a combatir la evasión. Don José, tenemos la lista. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora lo que sigue es sentar responsabilidades y tomar medidas para que este problema no se repita. Realmente, como ustedes comentaban ahora, pues, Hacienda pudo perfectamente desgranar los casos en que son empresas que no tienen actividad económica, los casos de empresas que tuvieron un mal año, como ustedes mencionaban ahora, pero ahí hay casos que no se justifican. Mencionaban ustedes el del sector financiero. ¿Cómo explicarle a la gente, por ejemplo, a un educador, a un profesor de la Universidad de Costa Rica, que gana un millón de colones al mes, no es pobre, pero tampoco es un millonario, y que paga impuesto de la renta? Porque ese profesor de la Universidad de Costa Rica no tiene cómo escaparse de que le rebajen el impuesto de la renta todos los periodos fiscales. ¿Cómo explicarle a ese profesor que él está pagando más impuestos, él, que es un asalariado, está pagando más impuestos que el Banco Improsa o el Banco Lafice o el Banco BST? Sencillamente, la injusticia, la desigualdad es tan marcada, y eso es mucho de lo que estuvo detrás de la oposición al proyecto fiscal. ¿Pero cuáles medidas, don José, se pueden tomar? Bueno, del plan fiscal que se discutió en la Asamblea Legislativa quedaron por fuera muchos temas. Quedó por fuera todo el tema del fortalecimiento de la administración tributaria, que es urgente, porque no ha sido el Ministerio de Hacienda, la tributación directa, suficientemente proactiva, suficientemente eficaz en el cobro de los impuestos. Quedó por fuera la reforma integral a la ley del impuesto sobre la renta. Lo que hicieron, a diferencia del IVA, fueron pequeños parches, algunas medidas que podrían haber ayudado a combatir la evasión, las debilitaron mucho, como la norma de subcapitalización, que es todos estos instrumentos que permiten cerrar el portillo, que ahora usan algunas de estas grandes empresas para inflar sus gastos financieros y entonces decir que no tienen utilidades, precisamente esta norma la debilitaron muchísimo. Entonces, si uno ve la reforma fiscal que salió, es dura con la ciudadanía, que paga impuestos, es dura con los trabajadores, con toda la parte de empleo público, con las instituciones públicas, les soca la faja con la regla fiscal, pero la parte de renta, que es precisamente donde se podrían socar clavijas para atacar a los grandes evasores, es una reforma muy débil y además no se incorporaron muchas de las medidas que fueron recomendadas, por ejemplo, en la Comisión de los Papeles de Panamá. Entonces, usted de algún modo plantea también que el IVA es una buena forma para apretujar y lograr reivindicaciones en torno a lo que significa en este caso, en este momento histórico que vivimos, el argumento del Estado ha sido que el IVA es la palanca de transformación para lograr que la gente pague sus impuestos. Usted lo que me está diciendo es que hay una serie de escenarios donde inclusive podemos sumar también zonas francas y también, por supuesto, las cooperativas que han sido también motivo de reflexión profunda en este caso particular. Eso es como decirle a una persona que vive en una casa que está destruida, que el Estado le diga, mire, a usted no le dimos el bono de vivienda, se lo dimos a su vecino, su vecino sí va a tener una casa buena, decente, y eso le va a ayudar a usted a embellecerle el barrio e indirectamente le va a ayudar a usted también, pero a usted no le dimos el bono de vivienda. Pasa algo parecido con el tema del IVA, claro, el IVA es una herramienta que va a ayudar con la trazabilidad, va a ayudar a combatir la evasión, pero la evasión en materia de renta no se va a combatir eficazmente si no se hace una reforma integral a la ley del impuesto sobre la renta para cerrar los grandes huecos que tiene esa ley. El IVA, fundamentalmente, es un impuesto indirecto que graba el consumo de las personas y los va a agravar a todos los, va a afectar en primer lugar a todos los trabajadores y a todas las personas que consumen bienes y servicios. Indirectamente puede incidir en la parte de renta, pero no puede ser la excusa. Aprobamos el IVA, eso va a ayudar, pero no vamos a tocar la legislación. ¿Qué clavijos va a apretar el frente amplio que se ha distinguido en este momento por, de algún modo, oponerse también a la reforma? Bueno, ayer precisamente le enviamos una carta al presidente de la República, a don Carlos Alvarado, para recordarle la agenda de proyectos de ley que deberían estar convocados a las sesiones extraordinarias que el presidente no ha convocado y que son parte de las recomendaciones de la Comisión de Papeles de Panamá precisamente para cerrar estos portillos a la evasión. Vamos a insistir con los proyectos de ley que están presentados en la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa, por ejemplo, para la transparencia de las declaraciones fiscales y hacer público de forma permanente esa lista de grandes contribuyentes ayudaría muchísimo porque sabiendo que esa información va a ser pública, aunque no haya sala cuartazos, sin necesidad de sala cuartazos, esas empresas, creo yo, serán mucho más cuidadosas porque esto afecta a su imagen. Antes de irme a las redes, nada más, ¿esa iniciativa usted siente que tiene algún tipo de respaldo de parte de sus compañeros diputados en la Asamblea Legislativa? Bueno, esa y otras iniciativas que están en esta lista son como 15 proyectos de ley que fueron recomendados por las diversas comisiones y criterios técnicos para combatir el fraude fiscal. Tienen el apoyo de la mayoría de las fracciones en teoría. La mayoría de las fracciones se han manifestado de acuerdo con estas iniciativas, pero el Ejecutivo no las ha convocado todavía a sesiones extraordinarias y es un tema donde vamos a presionar. Bueno, es importante que esta iniciativa, por ejemplo, que pondría en el tapete ya no la necesidad de que las personas tengan que recurrir a un recurso de amparo en el caso de la Asamblea Legislativa y una iniciativa propuesta por José María Villalta podría tener compañeros que le respalden. Vamos a las redes con Nani. Muchas gracias. Me parece muy peculiar que en redes sociales están comentando muchísima gente y sobre todo gente joven y lo que más plantean es cuestiones ideológicas. Entonces, por ejemplo, una persona, Itzel, me comenta, lastimosamente en este país a la izquierda se le discrimina por pura ignorancia. También en Twitter me dicen que son de izquierda pero que les da miedo posicionarse porque sienten que este país, la izquierda es muy radicalizada para este país. Entonces, ahí el tema de la ideología en la juventud está muy interesante. También Sergio nos dice, bueno, nos plantea una pregunta. Don José María, en su opinión, ¿cuáles son las principales afectaciones que se verán en las universidades públicas ahora que el plan fiscal se aprobó? Tenemos muchos televidentes jóvenes hoy, entonces, adelante y muchas gracias. Gracias a las juventudes que están acompañándonos en este tiempo, en esta semana, en el 15. Don José María, le lanzaron una pregunta. Sí, bueno, yo creo que el plan fiscal y el capítulo de la regla fiscal puede afectar a las universidades. De forma directa está la derogatoria de varias leyes que garantizaban financiamiento específico, especial, a sedes y recintos universitarios. Hay una promesa de que esos recursos se van a reponer, pero realmente si por la víspera se saca el día yo estaría muy preocupado porque lo que acabamos de ver en la Asamblea Legislativa es que se aprobó un presupuesto donde se le rebajaron 10 mil millones a las universidades desconociendo la negociación del FES. Los diputados saben que esa derogatoria es inconstitucional, violenta el artículo 85 de la Constitución, pero apuestan a que la sala cuarta va a durar un año en resolver la acción de inconstitucionalidad que se va a presentar en los próximos días contra el presupuesto y mientras tanto ya el daño va a estar consumado. Entonces, yo creo que hay una afectación en primer lugar a la garantía de las fuentes de financiamiento para las universidades y una tendencia a desconocer, apelando a la crisis fiscal, desconocer los compromisos adquiridos en la negociación del Fondo para la Educación Superior en primera instancia y después hay que ver otros temas, el tema del IVA, por ejemplo, al final sí quedaron grabadas las universidades con el pago del IVA que me parece que es algo absurdo porque al final de cuentas los recursos de las universidades vienen del propio Estado, el tema de empleo público pues tendrá sus afectaciones a los trabajadores de las universidades públicas, entonces hay diversos factores donde tendríamos que verlo con atención, pero sobre todo yo le pondría el foco de la preocupación en la próxima negociación del FES y las presiones que van a existir para recortar los presupuestos de las universidades. Don José María, usted había planteado una afirmación hace tiempo, usted decía que existe una derecha que roba y otra derecha que deja robar, sigue sosteniéndola. Sí, sí, ahora más bien la plantearía así, la derecha que no roba se me está perdiendo, ya no es tan fácil identificarla. ¿el gobierno de don Carlos es de derecha entonces? Bueno, el gobierno de don Carlos es una amalgama de personas y fuerzas de muchos orígenes políticos. Es que es muy grave lo que acaba de haber planteado usted cuando decía que esa otra derecha que no robaba se está metiendo la mano en el lugar inadecuado. Es que lo que hemos venido viendo es que sectores, tal vez a eso refería esa afirmación, los sectores del Partido de Acción Ciudadana que se habían caracterizado, aunque uno no coincidía con ellos en algunas cosas, se habían caracterizado por ser firmes en la denuncia contra la corrupción, al llegar al gobierno dejaron olvidada esa firmeza, a eso me refiero. Y sí hemos visto el gobierno de Carlos Alvarado, es una amalgama compleja, pero sí hemos visto que los últimos meses quienes han llevado la batuta es el sector económico que viene del PUS, que viene de la derecha económica de este país y que ha logrado posicionar en el gobierno prioritariamente la agenda neoliberal y una agenda corrida hacia la derecha. Entonces, sí, es un gobierno que tiene sus complejidades, no podría caracterizarlo en su totalidad, pero que sí en los últimos años con las acciones que ha venido tomando en política económica y por ejemplo el manejo que hizo del conflicto social sobre el combo fiscal donde se le cerró la puerta a la acción ciudadana, donde no hubo una verdadera capacidad y voluntad de diálogo en mi opinión, sí me parece que son rasgos que uno no hubiera esperado de un gobierno del PAC. Esa derecha que roba, para retomar como esa reflexión que se planteaba hace años, es una derecha que dice que la izquierda del PAC es una izquierda que ha venido en escalada y una afectación directa sobre la política gubernamental costarricense. ¿Es una estrategia de esa derecha llamarla a la izquierda o ponerle esa etiqueta de izquierda al PAC? Pues sí, pienso que sí, los sectores, los guardando, pues obviamente siempre las distancias cuando usamos esas caracterizaciones ideológicas, siempre corremos el riesgo de hacer generalizaciones no precisas, no exactas, pero digamos guardando las distancias, siguiéndole la corriente como usted está planteando el tema, en el PAC hay un sector, pues el PAC es un partido también que tiene sectores muy diversos y en el PAC hay un sector que podríamos caracterizar más progresista o más cercano a fuerzas políticas de izquierda. ¿Cómo tienes? Ese sector bueno, cuando yo fui diputado por ejemplo había diputados con los que coincidía mucho, con Carmen Muñoz, con Juan Carlos Mendoza, con Claudio Monge y había otros que seguían la línea en su forma de pensar eran más cercanos a los libertarios, el PAC siempre ha tenido esa dualidad. Pero si los veo hoy en perspectiva y ve el gobierno cómo se comporta porque su ministro de la presidencia es del partido Unidad Social Cristiana y ha planteado toda una perspectiva desde una reforma que usted sea opuesto. Sí, efectivamente como le decía antes en el gobierno actual de Carlos Alvarado lo que vemos prevalecer es a ese sector al sector que controla el equipo económico don Carlos Alvarado le cedió totalmente a este sector del PUSC que proviene de una corriente muy claramente de derecha de orientación neoliberal muy vinculada al sector financiero a este sector le cedió el control de la agenda económica. ¿Qué pretende Carlos con eso? Usted que ya tiene años en política. Me parece que pretendía ganar las elecciones pretendía poder hacer una alianza con Rodolfo Pisa ahora me parece que está tratando de sobrevivir pero creo mi opinión es que se le ha ido la mano que ha desequilibrado esa balanza ese equilibrio que un gobierno debería buscar ¿verdad? obviamente él no puede enfrentarse y declararle la guerra a esos grupos los tiene dentro del gobierno pero debería buscar un equilibrio yo lo que veo es que la parte social la parte la parte sí la parte social del gobierno está totalmente relegada y los que están llevando la batuta tal vez era porque estábamos en la discusión fiscal y ahora pueda venir otra etapa ojalá que así sea eran estos grupos que representan a los sectores con mayor poder económico del país había una alianza que resultaba imposible y era casualmente una que por conveniencia su partido tuvo que tener ahora recientemente en torno a la reforma con el partido restauración nacional ¿le afectó eso don José María? no, no para mí es totalmente normal ni siquiera digo porque hay veces que hay cosas que uno no puede leer y este espacio mañanero también es para reflexionar sobre tonos emocionales uno le podía ver a usted con ese grupo de personas incómodas inclusive en esa imagen que puede ser más de comunicación política ¿le afectó en algún momento? quién sabe puede ser puede ser que en algún momento me haya sentido incómodo pero lo importante es que en la en la negociación política y en la práctica política uno tiene que estar siempre dispuesto a coincidir con otros grupos políticos sean los que sean cuando está de por medio un interés común un principio yo hago negociación por principios por objetivos y desde ese punto de vista los planteamientos del partido restauración que me imagino que usted se refiere a eso coincidieron con lo que está en el plan de gobierno del frente amplio si usted lee en el plan de gobierno del frente amplio que es lo que me llevó a mí a la asamblea legislativa decimos claramente que apoyamos la transformación del impuesto de ventas al IVA pero que no vamos a estar de acuerdo nunca con que se grave la canasta básica de las medicinas y el partido de restauración coincidía con eso entonces en ese tema como coincidimos podemos trabajar juntos yo ni siquiera lo llamaría alianza lo llamaría coincidencia programática y así con cualquier otro partido en el pasado alguna vez me pasó era raro pero alguna vez me pasó que coincidí también en algún tema con los libertarios y vamos juntos en ese tema pero claro de ahí hablar de alianza electoral o alianza política hay otros 100 pesos habrá muchos otros temas en los que las discrepancias con los diputados de restauración son tan abismales que no iremos por caminos totalmente separados y de eso se trata la política al final de cuentas se trata de sumar voluntades para conformar mayorías para lograr objetivos determinados de bien común don José María muchas gracias por acompañarnos en esta semana en el 15 esperamos contar con usted en futuros programas sobre todo alrededor de un tema tan complejo y tan sistemático que va a afectar las finanzas de este país en los próximos inclusive dos años porque apenas nos da respiro para dos años buena nota claro que sí Marlon muchas gracias y un saludo igual a todos los amigos y amigas de Canal 15 buena nota gracias